Una cita en TN Central, una cita muy importante, que siempre da que hablar. Esa es la ingenia para que hablar, bueno, de eso se trata parte del periodismo. Exactamente. Vamos con Nicolás Viñasqui, al hueso. Gracias, Guille. Estamos escuchando una canción de Dividido que se llama ¿Qué ves? Escuché lo que dice ahora. Cuando la mentira es la verdad. El título que le estoy poniendo en el comentario es ¿La verdad no es la verdad? En su momento cuando Donald Trump estaba acorralado, o parecía estar acorralado por el caso ruso, una afer que lo vinculaba a las autoridades rusas, salió en Fox News, que es una cadena de noticias muy importante de Estados Unidos, su abogado, Rubén Giuliani, que fue alcalde de New York, el que impuso la política de tolerancia cero y bajó la inseguridad. Y como lo estaban acorralando también a Giuliani en la entrevista, por las pruebas que había contra su cliente Trump, Giuliani dijo una frase que es muy interesante para estos momentos. No solo de la Argentina, sino del mundo. Termino diciendo, la verdad no es la verdad. La verdad no es la verdad. Por eso estaba bueno musicalizar con ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿La verdad no es la verdad? Es una pregunta. Mirá lo que nos están diciendo sobre el coronavirus en la Argentina. El ministro Goyán de la provincia de Buenos Aires tuiteó en su momento un mapa señalando la ciudad de Buenos Aires y dijo, de este distrito es donde se irradia el virus. Le chita la capital federal. Él es ministro de la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente terminó expandiéndose el virus en principio en uno de los barrios más populosos y carenciados de la provincia de Buenos Aires. También algo que era evidente lamentablemente que iba a pasar en Quilmes, en el barrio Azul, que está casi pegado a otro barrio donde empieza a haber lamentablemente muchos casos que se llama el barrio La Villa Itatí. En Itatí viven 40.000 personas, 40.000 almas, como se decía antes. 40.000. Es un montón. ¿Qué dijo Goyán? Hay contagios en la provincia de Buenos Aires y dijo, el sistema puede estallar. Axel Kicillof empezó la semana diciendo que así como se había blindado y aislado al barrio Azul en Quilmes, se iban a aislar edificios y countries si era necesario por el COVID. Hoy, Andrés El Cuervo Larroque, el ministro de Desarrollo Social de Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, dijo que el tema del aislamiento no era un sistema, que no iba a ser sistemático. El gobernador, demitiendo a su propio jefe, el gobernador, que ya había dicho además antes, en su momento, que los chicos de la provincia de Buenos Aires iban a poder salir con salidas recreativas junto a sus padres cuando vayan de compras. Obviamente no pasó. Pero, ¿cuál es la verdad? Lo que dijo Goyán antes, lo que dice ahora, lo que dijo Kicillof antes, lo que dice ahora, lo que dice Larroque desmintiendo a Kicillof. En Tigre, una manifestación, lo contábamos ayer y hablamos con el intendente, de gente en auto, enojada, porque se le había prometido que iba a haber una apertura más grande de la cuarentena en ese distrito y no pasó. ¿Y qué dijo la intendencia? Que habían filmado e identificado a los protestantes. Que habían filmado e identificado a los protestantes y que se lo pasaron a la justicia porque había habido denuncia de vecinos. Se filmaba la gente que estaba protestando en auto. Empieza a haber un debate sobre las libertades en la cuarentena. Ricardo Lorenzetti, un juez de la Corte Suprema que fue presidente de la Corte, dijo que la cuarentena tiene que tener un fin, un final, y dijo además que se estaban restringiendo las libertades y que eso tenía que también verse. Es probable que la Corte Suprema en algún momento, si hay causas judiciales o alguna denuncia, tenga que decidir sobre la cuarentena. Lorenzetti ya dijo lo que él pensaba, falta el resto de los jueces. Alberto Fernández dijo que no tenía que haber más discusión, que el problema no es la cuarentena, sino la pandemia. La discusión sigue. ¿No? ¿Y qué se está ocupando el poder hoy? Del espionaje. El espionaje. Hoy se reunió la comisión bicameral en el Congreso de Inteligencia, por lo que contaba antes Maru, y también ayer voltearon un decreto de Macri para poner bajo la órbita del jefe de los fiscales las escuchas telefónicas. Estaban bajo la Corte, diciendo que no se podía modificar por decreto. Entonces invalidaron un decreto de Macri y ahora van a sacar otro decreto para tapar el decreto, y este es el decreto del decreto del decreto. ¿Sobre qué? Sobre el espionaje. El espionaje. Vimos la fiesta del Rubio Ulloa en casa de la familia David, se llaman así, los organizadores, de esta festichola. Y hay otro caso más, y ya con esto voy terminando. En Tucumán, denunciaron al vicegobernador Oswaldo Ojaldo por haber roto la cuarentena porque se había ido un asado en casa de otro intendente, y después se terminó sabiendo que en ese asado había estado también el gobernador Mansur, un miembro de la Corte, de la Corte Suprema de Tucumán, intendente, concejal, un asadazo al final. ¿Sabés lo que dijo Ojaldo? No, somos políticos, nosotros estamos exceptuados del aislamiento. En algún momento teníamos que comer. En algún momento teníamos que comer. Somos políticos. Tienen para comer y además se habían juntado 11, 30, 40, qué sé yo. Estaba el titular del Poder Ejecutivo, el titular del Poder Legislativo, que es Jaldo, y un miembro de la Suprema Corte Provincial. La justicia de Tucumán fue citada en el decreto de Alberto Fernández con el que se extendió la cuarentena porque la justicia de esa provincia dijo que sí iban a tener que restringir las libertades individuales. La verdad no es la verdad, nos están mareando un poco con lo que nos están diciendo sobre el virus. Pero el virus, después lamentablemente, la realidad se va a imponer como siempre. Para cerrar, quería comentar, hay una gran serie en Netflix, si tenés Netflix, si la podés ver, yo la recomiendo, se llama Picky Blinders. Es una familia de gitanos, no estoy diciendo para nada de despectivo, ellos se identifican así, que a medida que va avanzando, vos te das cuenta que están trabajando y se están haciendo ricos con cosas ilegales, pero ellos mismos se dan cuenta que para ser realmente ricos y poderosos, tienen que entrar a la política y pasar de la ilegalidad parte de su negocio es a la legalidad. Yo esto lo vinculaba con la fiesta del Rudy, del ex yerno de Lázaro Báez, en la casa de miembros de la comunidad gitana en Río Gallegos, porque son, parecen ser nuestros Picky Blinders de pacotilla. Este es el tema de Picky Blinders, llama La mano derecha roja, la canta Nick Cave, y se lo verás en tus pesadillas, lo verás en tus sueños, aparecerá de la nada, pero no es lo que parece. Picky Blinders.